El Fuser Guevara presenta El hecho de la historia RD Microscopio Una nueva manera de escudriñar y narrar la historia Trujillo habría ordenado matar a su esposa El dictador Rafael Leónidas Trujillo Habría ordenado matar a su esposa María Martínez Cuando ésta lo persiguió hasta una casa veraniega Que el jefe tenía en la autopista Duarte Próximo a la cumbre Si ella intenta llegar a la casa maté las cosas Habría ordenado Trujillo a un oficial en un puesto militar Tras ser enterado que su esposa lo perseguía en otro carro Excelencia Dijo el oficial a María Martínez Si usted no se devuelve tengo órdenes de dispararle La mujer ignoró el mensaje del oficial y ordenó al conductor continuar la marcha Pero éste replicó Es una orden superior a usted, la del jefe, debemos volver Al tiempo que giraba el vehículo de regreso a la capital Este hecho fue narrado por el periodista Manuel Nova En su libro Anselmo Paulino Álvarez El ojo mágico de Trujillo El libro se centra en la vida y trayectoria política del general Paulino Álvarez La figura de mayor confianza y poder al lado de Trujillo Durante la segunda mitad de su tiranía de 30 años La firme relación de Trujillo con la ex reina de belleza Lina Lobatón Una hermosa muchacha de la misma edad de su hija mayor, Flor de Oro Trujillo Había sido el trago que le amargó la vida para siempre a quien se creía mandamás del pueblo dominicano El día de la persecución, que el autor no precisa fecha Doña María estaba segura que Trujillo tendría un encuentro con una de sus amantes Que lo esperaba en la casa de la cumbre Después del incidente que provocó el encuentro de Trujillo con Lina Lobatón María Martínez había amenazado al jefe con el divorcio E incluso, a partir de ese momento, la pareja presidencial vivió en habitaciones separadas Hasta el día del ajusticiamiento de Trujillo El tirano se había enamorado de tal manera de la ex reina de belleza Con la que tuvo dos hijos Y por lo que hizo aprobar una ley para reconocerlos Y darles los mismos derechos que a sus demás bastados Lina había llegado a la vida de Trujillo a través de su compañera de colegio Flor de Oro, hija mayor del jefe Pero las actitudes agresivas de María Martínez Provocaron que el jefe prácticamente la exiliara en Miami A donde solía visitarla y pasar temporada con ella Previo a su matrimonio con Trujillo María Martínez había pasado un largo periodo como su amante Padeciendo incluso de estreches económica Pero a pesar de ello, nunca escondió sus ambiciones desmedidas y arrogancia personal Su carácter distaba de la mansedumbre y el conformismo de las primeras dos esposas de Trujillo Amirta le desme bienvenida a Ricardo En esta obra, Nova describe la vida y trayectoria del más cercano colaborador del tirano Trujillo Quien con astucia y fino tacto político Se impuso a los celos y el odio que despertaba en el estrecho círculo del jefe Por órdenes de Trujillo, fue humillado y encarcelado Pero en una última jugada logró su libertad y la venia del tirano para autoexiliarse Partiendo hacia Europa Donde disfrutó de la gran fortuna que amasó en base a su astucia ¡Gracias!